cuando comenzó el COVID yo tenía un proyecto que se lo voy a decir yo tenía un proyecto porque a mi me tiran los todos los azules hasta aquí y a mi se me ocurrió hacer este proyecto de yo ir a dormir en seis casas en seis municipios de Chico los todos los azules y contratar a Guapa Televisión y a este señor Peñota que se llama para que me fotografiaran yo comiendo con ellos durmiendo allí yo allá en mi almohada y desayunando con ellos para que Puerto Rico entero viera y todos los Estados Unidos viera la vergüenza que este país tenía en aquel momento con 10 mil, ahora tiene 6 mil gran cosa, han puesto 4 mil o han arreglado 4 mil sechos ¿Qué pasa? que hago este plan al final del 2019 y en el 2020 explota el COVID entonces no lo pude hacer y no me atrevido a hacerlo porque a la edad mía que es 104 años realmente no me conviene estar mejor por lo tanto no pude hacer el proyecto pero de todas formas lo que quiero decir es que el libro es cuando yo determino hacer el libro que es cuando empieza el COVID después no pude hacer el proyecto fallido primeramente yo fui y tomé clases yo tomo clases para todos los pedagos hay algunas cosas que fallaron y tomo clases ustedes saben cuáles son no han salido bien tengo que empezar otra vez yo me quito como hacer pero yo fui y tomé una clase en luz de cómo escribir memorias yo ya he tomado clases de política en Estados Unidos yo tomé clases en Nueva York de cómo dar discursos yo tomé clases de de cómo el latín yo tomé clases yo tomé la clase de todo fui en luz y tomé una clase de cómo escribir memorias me senté en mi casa después dos años 20 y 21 y como yo trabajo en teléfono tengo el desafortunadamente la computadora yo soy de otra época yo la tengo allí en la media bien preciosa una en casa y una en el celular que la compra yo no pago la compra entonces pues están allí pero yo hice a mano entonces dice yo escribí y se transcribí después yo corriía yo escribí y se transcribí y entonces se las di a a varias personas para que las corriyeron no me corriyeron nada hasta que vino Amalia Yush y como la Real Academia Española quito los acentos y a mí me encantan los acentos me los quito todo así que el escrito no tiene acento pero yo sigo poniendo acento porque a mí me gustan los acento y si los españoles no quitan los acento esto es un problema débil pero es muy bien acento entonces la contestación a la pregunta para ser más breve porque he ido alrededor de ella es que es un reflejo de personalidad yo yo soy una persona abierta digo tengo mil defectos pero una de mi poca virtud es que yo soy abierta espontánea me encanta la gente me encanta la vida me encanta todo este he sufrido muchísimo he disfrutado muchísimo también he tenido yo no sé cuántas enfermedades ahora este algunas están en el libro ahora parece que me tengo que hacer otra otra intervención y entonces mi hermana me dijo usted ha dado a mucha gente anestesia se están olvidando las cosas lo que voy a ver y entonces conté y me he dado 17 anestesias en mi vida ahora eso es mucho verdad gracias